¿Qué es la compasión de Dios? El primer mensaje es la restauración de los versículos 18 a 27. Esta restauración alcanzaría tanto a las personas como a los animales y además otros elementos de la naturaleza. Así es nuestro Dios. Su bendición nunca es por la mitad. Su bendición es completa. El otro mensaje fuerte de este capítulo es el derramamiento del Espíritu Santo, resultado de las lluvias temprana y tardía. Este derramamiento del Espíritu Santo es seguido de conversión y de transformación. Los acontecimientos de Pentecostés narrados en el libro de Hechos fueron sólo un cumplimiento, digamos, parcial de la previsión de Joel aquí en el capítulo 2. Hay mucho, mucho más para cumplirse en el futuro. Sin embargo, las bendiciones no quedan restringidas a un futuro lejano. El derramamiento especial del Espíritu Santo resulta en la manifestación de dones sobrenaturales, como por ejemplo el don de profecía. Querido amigo y querida amiga, el Espíritu Santo es esencial para una vida de rectitud, una vida lejos de la idolatría y una vida marcada por la consagración a Dios. Por eso, ore por el Espíritu Santo y prepárese para recibirlo y sobre todo para ser guiado por él. En este día, disfruta de la compañía y de las bendiciones del Padre Celestial. Gracias por ver el video.